Bienvenidos una vez más a The Binding of Face Afterbirth Plus Vamos a jugar por una ruleta, a ver qué pasa Ay, 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 no, no Ok Magi no es tan mala Especialmente porque siempre tiene un speed up en su rotación Eso la hace increíblemente buena Poder saber qué clase de píldora es un speed up Es súper, súper ventajoso Y como siempre digo, la velocidad es clave en este juego Ya deja de ponerle esos malditos huevos Ok, es Cellar 1, ok, puedo entrar sin problemas ¡Oh, qué bien! Hola Glotoni, ¿me das un ítem de vida? ¿Me llena toda la vida? ¡Ah, vamos! ¡Dispárame! ¡Ah, sí, no! ¡Uh! Por cierto, seguimos teniendo activados los mods de... De jefes más difíciles, enemigos más difíciles y... Los campeones eternos Venga Hay campeones eternos de estos enemigos de los set de pecados capitales Yo recuerdo en... En el Eternal Edition del The Binding of Isaac de... De Flash Estaba completamente... Bueno, todos los... ¿Qué son? Los 14 versiones de los pecados tenían... Versiones eternas Que eran bastante, bastante difíciles Creo que lo único que no tiene aplicada su versión eterna es Envy Porque sí, de verdad, la versión eterna de Envy es horrible Tienes que destruir las... Las cabezas antes de que se tocaran unas a las otras porque se juntaban Y hacían... Pues se juntaban y se hacían una cabeza más grande Entonces tienes que volver a dividirlas Era bastante problemático en esos entonces Algo así Dame No me molesta perder o ganar vida Mmm, perdí daño, eso está mal Bueno Eso pasa cuando tomas Experimental Treatment A ver si me sale un D8 No me vendrá mal un D8 Mmm Este piso es bastante lineal Bastante, bastante lineal Uy, un Eterno Mmm, cuidado Esas cosas son peligrosas Uy, no Quieto Ok, matemos al topo Me preocupan las arañitas porque... Ay, estoy tan atento a esas cosas que... Con atento ya me pegaron dos veces No, si me estoy concentrando principalmente en esas cosas Y las arañitas todavía siguen vivas Ok, el Eterno todavía no se expone lo suficiente para dispararle Por alguna razón Pero bueno Uy, quieto Dale ahí, dale ahí Bien, dos disparos Ah, no ¿Dónde estás? Bueno, matemos al pequeño Para busquemos al grande Ok Arañitas ahorita Ya que las tengo aquí enfrente Ok, tal vez no Ah ¿Dónde estás? Aparece Oh, 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 oh Ah Vamos Ya muérete Tienes demasiada vida y yo tengo un daño reducido Ay, ¿por qué estás tan lejos? Ay, te odio Me lleva Me van a abrir el cuarto Guau Ay, no es cierto Vaya, hasta que te pones en un lugar expuesto Maldita sea Ok, esto es más sencillo Vaya que un Eterno es muy difícil de matar con tan poco daño Ni modo, ¿qué se le puede hacer? Bien, portal fuera Estos no son eternos, así que no me tomarán mucho tiempo Lo que me preocupa es el jefe Si es un Rackman ya vale todo No digo que vaya a morir, pero va a estar complicado y me voy a tardar mucho en vencerle Eso sí vale malo Ah, no tanto Tengo un par de barriles y es un Hound de arañas Bueno, tal vez sea malo El hecho que sea de arañas May, Eva Ok Soy demasiado débil también para matar a los del Hounds Los que están con el jefe siempre tienen Una cantidad de vida absurda Maldita sea No esperaba que me disparara desde el principio Vamos, acércate al barril La mejor forma de vencerlo Increíblemente estoy muriendo Ese Experimental Trisman sí que me fastidió bastante No me ha saltado ni una sala araña Muy bien Más lágrimas Y más vida Vámonos de aquí Ha sido un horrible piso Necesito un aumento de daño Ok Oh, rayo, es un triste eterno Ese es muy peligroso Miren, el hecho de no tener vida azul Estoy muy presionado aquí Demasiados hoppers No Me lleva Mi debilidad me está causando muchos problemas Vamos No manches Venga 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 Santa Munga Los campeones de vida extendida Mis Nemesis con tan poco daño Ok, tú eres peligroso Bien, uno menos Sí, prefiero deshacerme primero de la cabeza explosiva Ya Digo, de la cabeza eterna Cabeza explosiva Y ya a partir de aquí Seguir Oh, vaya Varios campeones de lágrimas Y ese es el campeón de los que disparan continuamente, ¿verdad? Uy, quietos Vale Uy, qué menso soy Uy, me muero No, no, no Veo medio corazón ahí Dios Me atoré yo solo con la Méndiga piedra Ok, ok Concentración porque Estoy fallando mucho Vale Cámbialo Bueno, puedo tomarlo Hay que buscar una forma de rerolearlo Tal vez con esta moneda Vamos a romper las cacas Con suerte Tendré más Más dinero Esperemos una monedita más No Ok Esto es muy conveniente Aunque quisiera no morir Maldición No soy tan rápido como Lo necesario Aunque uno de velocidad Se supone que es lo suficiente Demonios Muérete Uh Antes de que lograra dispararme Ok, ya los Los gushers ya no son tanto problema Muérete, mendiga cosa Eh, lleva No me están dando nada Por cierto, la semilla de la tortura 9BLSRSJ3 Juh Ah No Aléjate Ah Es una eterna y no me había fijado Bien Una amenaza Ok Dispara 13 seguidos Y luego espera Oye, ¿qué? No, se supone que tienes que esperar Para disparar Vaya Al menos una recompensa Oh, demonios En serio Estoy teniendo muy mala suerte Y ya estoy haciendo Malas decisiones también Un cuarto más y me podré curar Pero Sí Las moscas son un problema Bueno Puedo lidiar primero con las moscas Y luego que los mullis se suiciden Bien Ok Reciendámoslos para que se suiciden Ok, y no menos Pero vaya Son tres perseguidoras No hay nada que valga en la tienda Valga la pena en la tienda Voy a regresar al corto dorado Podría haber un grid en la tienda Y yo morir Por eso Bueno Ay, ay, ay Está yéndome muy, 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 muy mal Ay, ya, claro Tomé Yo he echado, ¿verdad? Me pasa por no registrar eso en el cerebro Bueno Sigamos Ok Voy a tratar de que el sujeto me dé los corazones azules Oh, el cofre Bien ¿Algo? Es mejor Tal vez Bueno, los Stenis no me preocupan tanto Con los Dips no es una combinación peligrosa Bueno, quién sabe Luego me pegan los Dips y Y me decepciono de mí mismo Pero no creo que pase Vaya Ok No es posible Eso es a lo que yo llamo mala suerte Ok, monstruo debe ser gran problema Si me mantengo A una distancia prudente Y esquivo bien sus ataques Pero tengo que ver bien Hacia dónde van las lágrimas A veces es un poco confuso Por las alturas Y las velocidades variantes Que todas tienen Pero no debe ser tan complicado Vencer a monstruo Con un uno y medio corazón Sin que me toque Porque eso me podría traer Muy buenas cosas Con el trato Vale La autoridad me ayudó ahí Ay, arreguis Sálvame No, 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 no Quieto Quieto, quieto Quieto Por un momento Sentí que me iba a disparar Un láser Entonces Esa animación Que comparten Nelly y Monstruo 2 Que bueno Son básicamente Las mismas Las mismas animaciones Wow Uno de alcance Wow Qué buenos tratos Tears down Perks Me lleva Hemos tenido partidas Así de malas Hace como Más de 100 episodios Pero hemos tenido Partidas así de malas Ué Jejeje Realmente nos había ido Bien con Eden Pero no Tenías que decidir Una ruleta Verdad Quieto Recuperas muy rápido Voy a tener que iluminar Primero al otro Ay, no pude No pude Maldito daño bajo Ay, claro Ok Mis oportunidades De al trato Se han ido al traste Mi vida se va a ir Al traste En este cuarto Era de esperarse Ok Tengo esa Esta llave Ni modo Tantos corazones Y no aproveché ninguno Ahora que soy El Judas Oscuro Todo va a ser muchísimo Más sencillo Y ya tengo daño Ahora solo necesito Un par de contenedores De vida Y me sentiré Más cómodo Bueno Al menos Sabemos que En la rotación De píldoras Hay un speedup Gracias a que tuvimos A Magdalena Al inicio Notemos al Eterno Primero Vale No quería transformarme Tan pronto Pero bueno No pierdo nada Realmente Es imaterial Para los tratos Pero Al grado Al que iba No iba a tener Tratos en ningún piso Si me seguían golpeando Así ¿Qué le puedo hacer? Ok Aquí hubiera estado Bien tener a Maggi Ni modo Vamos a hacer A la derecha Será Oh vaya Un Eterno No Un campeón No Un Eterno Fue mi culpa Me metí entre ellos Y luego los maté Vale Llave Y monedas De pronto La partida va a empezar A dar una vuelta ¿No? Ya voy a A tener suerte Tal vez Si Maldito campeón eterno De haberme dedicado A vencer A los Pequeños Primero Bueno Yo he paja Vale Lo malo es que No tenía la cabeza De Tami Para eso Un Brimstone Me vendría de perlas Pero en este Piso No creo que Tengamos un trato Tendré Mucha suerte Si me dan un trato Que podría ser ¿No? Nunca sabe Uy un Eterno Ok No es muy peligroso Pero aún así Hay que mantener Es mi distancia No quiero perder La vida Ah Spam Vale Mata al Eterno Mata al Eterno Mata al Eterno Maldita sea No Ah Por ganarme Quedando parado Ja Venos varicosas No es algo Que me sirva Ahora Uff Atentador Que me duele Rerolearlo Me llevo Sagittrio Solo por los disparos Penetrantes No por el aumento De velocidad Poder tener Disparos penetrantes Es Súper útil Y este Ministro Eterno Me va a facilitar La vida Ok Tal vez no tanto Por ejemplo Puedes matar Estos enemigos Que tienen Protección Sin problemas Si me ven La necesidad Voy a bombardear La máquina De donaciones No lo dudo Ni un segundo Ven a mí Y Pues vamos a Bombardear un poco Ok Ven a mí De full Es un buen pase De salida Pero No tengo A donde huir De momento Ok Cuarto Supersecreto ¿Dónde andas? ¿Aquí a la izquierda? Es muy probable Corazones Ok Tal vez algo Que valga la pena Como monedas A un corazón azul Bueno Eso me dio Bastantes probabilidades Extras Para el trato Volar al tendero Y volar Al Ay no es cierto De lo peor Que me podría salir Un Gordy Junior De velocidad Que puede invocar Moscas eternas Tengo que mantenerme En movimiento Aquí no puedo Mantenerme parado En ningún momento No puedo hacer No puedo hacer que Gordy Rebote en una línea recta Mataría si hace eso Exactamente por esa razón Eso es Eso es No Imbécil soy Se quedó a nada Ok Bueno ya que hemos fallado Con personajes normales Iremos con algo Más sencillo Aquí no va a salir De todo ¿No? Vida Daño Lágrimas No lo dudo Aunque deberemos Aventarnos una Con Eden Sí ¿Qué rayos? Como que jugar Con Aserizel Después de perder Como que No Vente Vamos a darle Con Eden Ahora también sale Con Brimson ¿No? Ok Con Dataminer Y con Cabello De Khaleesi Ahora reviso Mis estatus Muy buen daño Ok Ok No me No me molesta Semilla 8C2XDFA1 The fuck Literalmente Me siento así Como diciendo The fuck ¿En serio Esta es mi semilla? ¿En serio Dipe que acá le inicia? No tengo problema Con ello Ni un poco Juego en el hoyo Ansus ¿Por un Ace of Diamonds? Sí Velazos diamantes No es algo Que me interese Sí Ya sabía yo Que me van a dar Corazones Y llaves Y poder Y lágrimas Y todo Sería muy divertido Utilizar Dataminer En este cuarto Pero Mejor no No quiero Fastidiarme la existencia Ya tuvimos un inicio Muy feo En este capítulo Quieto Quieto Ok Hyrofan X-Lax Tengo muy poco Alcanza Muy poca velocidad De disparo Muy poca velocidad De disparo No 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 tengo dinero Para nada Realmente Así que tampoco Pude haber comprado Chaos Aunque pude haber ahorrado Estoy seguro Que por cierto Tengo la cabeza De pescado Por ahí Y no No me he fijado Abum Abum Nape Y a la munga Contigo Ay no No es cierto No es cierto Ay 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 Ok Pero vamos a romper eso No quiero que me explote En la cara Y vamos a tratar De romper ahí No No está ahí Vaya Qué mala suerte Podría estar aquí A la izquierda Ah no puede Ok Ok Estoy 100% seguro Bueno no 100% seguro Pero bastante seguro De que uno de mis videos Les haya recomendado A algunas personas En YouTube Porque de pronto Empezaron a dar visitas Y ya tiene un buen rato Que subí ese video El de cómo encontrar Los Los cuartos secretos En Lighthack Me sorprendió De pronto Ver que Se volvió el video Más visto de mi canal Así de la nada Ay Qué torpe soy Ah maldito Uh El bandage No Tengo Tengo corazones En el piso Ni modo Bien Tenemos No tenemos maldición Usamos Ansos El arcade Es lo mío Uy Más con esto Ahí se quedan No me Ay Se me va la voz No me iba a quedar A vencer Esas cosas Cuando Puedo Despaunearlas Ok Quiero el dinero Me sirve Ey Y también me sirve esto Las bombas realmente No sé para qué me sirvan Tal vez para explosiones Más controladas Pero Fuera de eso No lo voy a meter Tal vez no ¿Qué te parece si entras aquí abajo? Nada útil Es bastante difícil Controlar estos disparos De Ipecac Como son tan Tan lentos No No mido bien la velocidad Serafín Es muy bueno Y que me vayan a dar un corazón Aquí no me molesta Nada Dulrace Eso no me vendría nada mal Si me quedo con la Oh Monstro eterno Monstro eterno Monstro campeón Con el monstruo eterno Ya para mí Todo es eterno ahora Cualquiera de estas bombas Me vendría bien también ¿Quieres hacerme de dataminer En algún momento? Kaboom Nada Kaboomski Dame dinero Dame dinero Dije Nada Bueno dame esa bomba Aunque sea Huya Río Santa munga Justo lo que pedí Recto de bomba No me lo dan La lágrima De Ipecac Me siento traicionado Ok Ok Se murió Vale pues vamos a la tienda A ver si podemos Comprar algo Uuuu Uuuu Guayayana Si te moriste Muere Oh No quiero pelear contigo Tú eres muy peligrosa Ah bueno Pero parece que tengo el Ceraf En verdad ¿Qué? No está What the hell Dale Aléjate Muere No sé que hay aquí Pero uy Ok No Debo de hacer eso Es un error Entrar y disparar ¿Qué tal si hay una piedra En mi cara? Lección aprendida Ay que se me olvidará La próxima vez Uuu Un error Genial Ey ya ves Vale Por favor Vendame un Ítem activo Señor de la tienda Ese es un buen ítem activo Me ayuda a controlar Más esto Hmm Pero podrán salirme Cosas mejores Como esto Ah por favor Y métale la tienda Uuuu 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 Hmm Yeroflies 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 Es una cosa muy útil Hmm No 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 Eterno muerto Ministro asesinado Bushel explotado Ok Ahora déjame abrir el paso Y tengo que ir a buscar una moneda A algún lado Ah otro monstruo Ok Acabo de vencer una versión campeona Pero bueno La segunda mano no vendría mal ¿Y algún disparo que Digo algún ítem que garantice el veneno Como Scorpio Ese es muy bueno ¿Para cuánto? 28 Digo 24 está bien Ah Ok Sí Sí Esta partida está súper ultra mega épica Ah Digo No me molesta Solo que tengo que caminar un poco más Pero Eh Bueno una llave Estamos en búsqueda de una moneda Qué triste Tengo que romper fuegos para buscar una moneda Tanta madre Turum Ya En serio ¿Y aquí? Un portal Que no me va a dar nada ¿Verdad? Una bomba Como si eso me sirviera de algo Ah Fallamos Compraré el corazón y me iré de aquí Qué mala suerte Sí Iba a decir que si rompes la máquina de reroleos Se Es probabilidad de obtener Dinero Pero El gran problema con eso Es que Rerolearé el ítem que quiero Una píldora buena Xlax No sé qué eres Enfestes Muy bien Lockdown Muy mal Tener suerte negativa No es buena No quiero hacer este cuarto Me va a retrasar Y no creo que me den gran cosa Uh Fallamos Pero las arañitas me salvaran Un eterno Que no recuerdo bien qué hace Creo que dispara cuando Te taclea ¿Verdad? Sí Estoy a lo largo Oh Ok Esto es Feel some walking on sunshine Ok Muchas bombas Unos corazoncitos rojos para mi amigo Dark Boom Le gusta la vida Ah Oh Dang Tener cáncer es de lo mejor Puedo jugar ya con Una increíble libertad de disparo Nada por aquí Bueno yo no quiero Dual Razor Jejeje Oh vaya Calma Ok Serafín por favor Ayúdenme a vencer estas cosas Y esa araña Creo que se quedó Atrapada en el limbo Por eso no se movía Oh Es porque no me detectaba ¿Quién sabe? Un clone space Nah El Skull Fender no me vendría mal tampoco Bueno Pero tengo cáncer No puedo deshacerme de cáncer Así que ¿Para qué quiero más trinkets? ¿Eres? Play shop Ok No es tan bueno como Uno esperaría Ok Vamos a tratar de Hacerlo así Difícil ¿Lo ves así? No Hagamos así Ay Sí imbécil Soy claro Por eso no funciona Con Jejeje Se me había olvidado De 10 Vaya Tan útil Como el dataminer What? No Ah Valder Boon Jejeje Al menos con Old Banders Eso va a pasar De vez en cuando Nope No quiero lidiar con eso Creo que desde el último booster pack Esos botones Tienen Tendencia a ser Uno bueno Uno malo O dos malos Está eliminada Ya No pienso gastar esa Uy Creí que era una mala No pienso gastar esa llave En esa tienda Ah Broken stopwatch Más corazones Y dame La No es así como que Super go Pero bueno Podemos sacarle provecho Aguantaste Impresionante Break up Y yo creo que A 30 estoy bien One shot kill Y pues vámonos No hay mucho más Que hacer aquí Oh Strange amigo mío Va a hacerme tan feliz Matar tan rápido Ok Nada bueno aquí Lockdown Rain shop Una ligera ganancia Con la pretty fly Me hubieran salido dos Lo hubiera así como si me hubieran dado El hail of lights Ah Tal vez lo haga Lockdown I'm working on sunshine Infested Dame chariot Vamos a hacer esto Oh Wow Muy bien Ah claro Tiene patrón mejorado Jeje Si eso Tu saca Digo Atrae las lágrimas A tu muerte Muere 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 Y así de fácil Está muerto Vale Tan 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 Taka takan Corre Lo que me hace falta De verdad En esta partida Es un poco de velocidad Aunque se compensa Con el poder abrumador Que tengo Ay Que idiota soy Se me olvida Que las lágrimas Digo Que las Sad bombs Que tengo Son estúpidamente Peligrosas Ok Y algo Era de esperarse Que salieran arañas Después de todo esto Nada Vale Algo que yo siempre Recomiendo Cuando jueguen Con IPK Es medir Tus tiros Es muy importante Saber disparar Con IPK Porque si mantienes El botón apretado Obtienes Bueno No obtienes Te haces más daño A ti mismo Si obtienes más daño A ti mismo Pero no Te haces más daño A ti mismo Usando IPK Como si fueran Lágrimas normales Por eso Lo mejor es Medir Y disparar Un poco Cuando sepas Que el enemigo No te puede alcanzar O que tus propios Disparos No te pueden dañar Puedes mantener El botón presionado Pero mientras No Ay Como ahí Que me confío Bastante Vercano Mi deseo De que el enemigo Se me acercó Pero no debería De dejar Se me acercaran Siempre debería De mantener Una distancia Prudente Hacia mis objetivos Porque si no Eso pasa Ok Tiremos por allá Después Que probablemente Sea por ahí Vamos a buscar Los cortes especiales Porque no he encontrado Nada Y ya llevamos Un buen pedazo Explorado Ya Ok Ese es bueno Temperor Increíblemente bueno Oh ya Y esto es Temperance Un Temperance Lo puedo romper Si en algún momento Tuviera la capacidad Vas Corazón azul Hijo del mal Eh pero si Divine Monster manual De pup Voy a estar tomando Estos ítems Para que no me vuelvan A salir Sinus infection Me gusta Pero no sirve Con YPK Number one ¿Tampoco es bueno? Ah Tengo suficiente daño Una vida No gracias Increíblemente peligroso Uh Tech Tech le hace Override a A YPK ¿Verdad? Entonces no Porque pierdo La capacidad explosiva De los disparos The moon Ya estuve ahí Bueno Ah Honguito Este cuarto Este cuarto Este pie Se me está haciendo eterno Wow Qué resistencia De los eternos Casi me golpeo Ahí Qué torpe Hacia la izquierda Probablemente Este la atienda Nope Pero está a mi muerte Vale Es que tener No No lo hice Sería muy bueno Pero No sé si estoy Dispuesto a A dejar ir Estos disparos Los explosivos Tan buenos Que poder Golpear Bueno Es que también Podemos Golpear Cosas múltiples Con YPK ¿Verdad? Venga Vamos a Tratar de Limpiar eso Espera No puedo pasar De ninguna forma Entonces ¿Qué estoy haciendo? Vale Aquí tiene cara De que hay Un cuarto secreto Pero no lo hay Dark boom Esto me tiene que dar Con la zona azul Sí o sí Ey Ya Ya tocaba No manches ¿Por qué crees esto? Lo puedo abrir con ¡Uuuu! Claro Siempre Hay esos problemas Mmm Pretty fly Pretty fly No sé ¿Qué es esto? Rage down Está bien Golpear Golpear Que bien Golpear ¿Quieres el dinero? Demasiado cerca Ok Ja 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 Ok Me reí demasiado tiempo Digo Demasiado pronto Muere Bellybutton Daven trinket Ey Woodencross Está bien Me salva de mi propia estupidez La tienda debe estar hacia arriba Eh Vámonos Una tienda que no entre No pasa nada Qué flojera Volver hacia allá Tenemos un contenedor de vida Al fin ¿Cuántas probabilidades tengo? ¿Cero por ciento? Está bogeado ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Por qué Tengo cero por ciento De probabilidades De trato? ¿Alguien dígame? Está bogeado ¿No? Yo creo que está bogeadísimo Eso Este es un caso Particular En el que el El enemigo No se te va a acercar nunca Ok Más vida Más lágrimas Ah Pero pierdo alcance Ah Pierdo alcance Qué torpe soy Ok Qué bueno que En mi rotación Está El range up Puedo recuperar Mi alcance fácilmente Empres Muy bien Increíblemente El cuarto del jefe Estaba tan cerca Oh Vaya Soy muy lento Creo que podría pasar Por el medio Pero no Soy muy muy lento Sí Vi que se me gastó Mi wooden cross Contra el jefe Pero pues prefiero Que se gaste Contra el jefe Que en otra En otra cosa Ay claro Curse of the maze Se va a complicar Más aún El viaje ¿Darkun? ¿Tú tienes algo que hacer? Claro Si se mueve Si se mueve Es porque yo me moví Ok Un host No vendría mal El host hat Ah Full Nah Inútil Tatsuki Más útil Al fin Un ítem activo Que me Que me gusta Puedo ahorrarme Algunas cuantas llaves En caso Podría ahorrarme Algunas cuantas bombas Pero pues no Y ojalá Datsuki Abriera cofres Ay Sería bueno Saber que hay En los cofres Cuando Los puedes alcanzar O cuando no Tienes llaves Que también Sería una gran ventaja Muérete Vale Pinky Ahí Puedo tomar dos ¿No? Ahora tengo más Probabilidad de Envenenar a la gente ¿Para qué lo quiero matar? Vámonos de aquí Bueno ya lo mate Ok Pues recuperé Mi llave La llave Que utilicé Para abrir El cofre De piedra No la llave Que utilicé Para abrir El cofre Ya es lo único Que me falta Tener mucho ¿Tuvimos la semilla? ¿Sí verdad? Claro Si me hubieras dado Un steam sale Yo hubiera sido feliz Pero no Siempre tenía que ser Así contigo ¿Verdad? Muere Ok Nos podemos ir Interesó una llave ¿Verdad? Que trope soy Ah Cuarto super secreto Nada Nada por aquí Cuarto super secreto Podría estar A la derecha ¿En serio no está? Iba a poner una bomba normal ¿Ya decía yo? Pura caca Cuarto secreto Cuarto secreto Cuarto secreto Cuarto secreto Si no está Si no está A la derecha De este cuarto Vertical Hacia arriba Me voy a regresar Porque no pienso Ir a buscarlo Ah no creo que esté ahí No porque como Están ahí Generados los enemigos No puedes entrar Por ahí Vámonos Carto Carto me traje Ya ni me fijé En press ¿Verdad? Si Bueno Nada por aquí Creo que nos podemos mover Un poco más rápido ahora Oh Esto ¿Cómo le hago? Ok Ya sé cómo Vale Ya puedo disparar Con tranquilidad Para no Golperme a mí mismo Y no me dieron nada Ni igual Uh Ok Vamos a tratar de encontrar Un ¿Cómo se llama? Un corazón negro Eh En press Oh Oh Me costaría mucha vida Pero destruiría cualquier Cualquier cosa en ese cuarto Podría ser una técnica suicida Para vencer algo muy difícil Pero no creo que haya nada Lo suficientemente difícil Como para que no me No me lo puedo echar así de fácil yo Uh Black run Black run Black run Black run ¿En lugar de en press? Sí Creo que sí Y obviamente me gasté mi Gooden cross En entrar al cuarto Maldito Pero bueno Ok Oh damn Bueno Quiero usar esto Pero pues ya saben Lo que voy a hacer ¿Verdad? Ok Déjenme hacer un capítulo Del amo de la muerte Y ya estamos muy avanzados Y no es la base De De esto Y se dan cuenta Que me dieron un Una pístula Con El libro de los muertos ¿Verdad? Eh Lo puedo matar ¿Verdad? No No lo puedo matar Ok Eso es malo Entonces Tengo que Hacer unos cuantos disparos En spam Vale Y ya Ok Casi ¿Qué me falta? Ah Me gané un fantasmita Vale Dame lo que me tengas que dar ¿Qué tan seguido sale? Ah Tengo suerte negativa Va a ser muy difícil Que me salga un Un disparo de parasitoide De hecho Debería tomar otro corazón ¿Verdad? Sí Claro Poder la avaricia De la muerte Bueno Tenemos un par de bunis Que no puedo matarlos ¿Sí? No Son inmunes A mis explosiones Esto puede Tener a mis bunis Y puede pegarme El del centro puede pegarme Ok Muy raro que eso suceda Ok Kaboomsky Kaboomsky Más Kaboomsky Ay, ay, ay Adiós Adiós Y Debería Utilizar Black Run En el Cuarto de la librería Sí Debería Y podría regresar Por alguna de mis cartas Bueno Por la carta que está aquí A la derecha Realmente Más velocidad Más daño Y más alcance Eso es bueno Sí La curva es más Más inteligente Ahora Es que es demasiado Se dio Maldita sea Porque la tower Ok En serio Necesito Inmunidad contra las bombas De alguna forma Pero la necesito Ah, debería de buscar la tienda Me estoy dando cuenta De que tengo 53 Y estamos en Deps 2 Así que Vamos Eh, un portisparo de parasitoide Que no van a servirme de nada ¿Verdad? Ay, mendigo cerebro Ah, muérete Vas, Dark Boom Tiritititi Maldita sea Pero ¿Qué rayos? No me hagas esto ¿Es inmune a las explosiones? Totalmente ¿Puedo matarte con huesitos? Puedo matarlo con huesitos Bueno Yo me largo Vaya que Ya me había pasado esto ¿No? Yo recuerdo que me había pasado esto Una vez De que me había buggeado En algún cuarto Y no podía Salir Que no son Ultra Grid Que no son Ultra Grid Ok Mr. Meme Blue Map Blue Map Está bien Sackboy Está bien Más cartas Está bien La Full Una carta especial O Diamond Ay, denme un corazoncito Compas Y Y Vamos Creo que estoy muy lejos Cuando estoy dando demasiado impulso a mis disparos Esto puede darme el mejor trinket Que No me sirve tanto The World Está bien The World Y Tower Vale Me llevo la llave Quisiera poder comprar esto Para que Un Truck Pudiera tener más Pero no Ok Mi cuarto secreto Está muy lejos Está en una horrible posición No pienso darme una vuelta tan gigantesca Tan cuenta Tengo que llegar Al centro Al punto inicial Y luego caminar hacia la derecha Y probablemente hacia abajo Entonces No No estoy dispuesto a eso Vaya Esa es pura caca Mamá normal Me agrada que en esta pelea Haya enemigos Enemigos pequeños Me refiero Vale Tomamos el negativo Y Vámonos de aquí Finalmente pues Vamos a Tratar de matar a Delam Con lo que traigo Porque pues Vengo super OP Un Plastocisto Spam Spam Ejeje Vale ¿Puedes abrirme Paso hacia la derecha? Ah Qué bien Y hacia arriba Mmm Nada Hacia la derecha Parece más inteligente No Me Fastidies Ah Malditos Cerebrones Cómo los odio Eh Darkoon Y es una mosca normal Una mosca normal Una Araña normal Bueno Azul Ok Destruyelo Ah Ok Tratemos una vez más Taratatatatatatam Taratatatam Tirititim Ahora sí Mátalo Sí Bendigos Bunis Uy Maldita sea No dispares Cuando vayas entrando Me lleva ¿Cuándo voy a aprender De mí mismo? Cuidado Maldición ¿Qué lo diría? Oh 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 Gracias Bunis Por eso me caen bien Ay Skrolex Con unos cuantos Este Campeones Uno de los peores Enemigos que hay Skrolex Ahora todos mis bunis Son dorados Por el campeón De corona Que había En serio Me vas a dar Por proteger ¿Podrías Enseñarme Tu trasero? Digo No lo pide De forma pervertida Lo pide en serio Es la única forma De matarte Así que Enseñame Tu trasero Por favor Vaya Gracias Por exponerte Más daño Vamos a tomar Bob Rottenhead Vamos a usarla Vamos a aventarla Oh Eso fue muy peligroso Porque contaba Como una Sat Bomb ¿Verdad? Dame El Lomba ¿Cuál? Ah Méndigo Carampus Bueno Ya ¿Qué? Vamos Si no El paso Muy cercano Utilizaré The World Ah Creo que es bastante Claro a dónde Tengo que ir Uff Hay que tener Cuidado Destruimos un fragmento Y siempre Mantérenos en movimiento No es fácil Lidiar con los Leproses Vale Ahí tú dame Más escudos Y por fin Tenemos un Boni Eterno Ah Claro Tenía que salir Los enemigos Que resisten Mis ataques Pero los puedo Venenar Fácilmente Ok Sigamos hacia arriba Parece que es una Ascensión vertical Ascensión Pero no estamos En Slade Spire Eh Dragun Que wow Ya por fin vamos En Ascensión 10 No manches Después de tantos Capítulos Perdiendo Una temporada En la que perdíamos Casi siempre Que era más común Perder que ganar Y ahora tenemos Una racha ganadora Uy Una racha ganadora Pues hasta no tan grande Pero llevamos Un ritmo de victorias Lo que ya no he intentado Ahora en Slade Spire Es Vencer al corazón It lives Veamos Veamos qué pasa Si hago así Madre mía La de bombas Eso estuvo peligroso Ok Veamos si Sheol Me ofrece un paso Tan cómodo Como el que tuvimos ahorita O sea Medias Igual Y no utilizo The world Hasta el final Temperance Uh Double active card Genial Y tengo The world Double active card Está bien Puedo utilizar El libro de la muerte Sin problemas Espero que sea Hacia arriba No es Hacia arriba Espero que no sea Hacia la izquierda Y luego Hacia arriba Ya no sé hablar Gracias grid En serio No hay paso Hacia arriba Guau Un tower No Bueno Igual y si Regresa por ella ¿Qué? Tampoco hay paso Hacia acá Es por el cuarto grande Ok Aquí puedo utilizar El libro Y luego Si me sale Un otro cuarto grande Utilizaré La double active Ay Bueno Con eso Perdí mi 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 Ya me acuerdo Cómo se llama Eh Al fin Vida llena Pam Pam Cómo me encantaría Matar esos Grimmans Pero no se puede Los bonis Me están haciendo Carri carrito Hacia arriba Bien Ay claro Uy no quiero perder Todos mis huesas Uf Ay claro Me paré Donde no debía Ya 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 Vámonos de aquí Ay Atrás 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 Y perdí Tres corazones Ahí Vale Aquí puedo Spamear Nada más No tengo La necesidad De De siquiera Pelear Bien Contra El No 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 Ponles Enfrente Me podría Quedar parado Y gastar Todos mis Huesos O tratar Esquivar Un poco Lo mejor Será Mantenerme De este lado Y matarlo Ya Es fácil Y rápido Guajua 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 Cuidado Guajua Guajua Se pegó La bomba Eh Doble Active Eh Puedo volver Por mi carta De ¿Cómo se llama? Por mi Tower Rompamos estos fuegos No quiero pegar con ellos por accidente No falla que uno se siente confiado Y se golpea Con picos, cacas rojas Cosas así Morir contra fuegos es de lo peor Más contra fuegos estáticos Que son los que no te hacen nada Y mismo vas a entregarles tu vida Ahí sí llegué Antes de que dispararan mendigos Grimmans Brimstone O Brimstone Grimmans Creo que se llaman Bueno, vámonos Aquí sí utilizaremos el El world El world Vamos a abrir esto Vamos a ver si me dan otro pretty fly Ah claro, ya no puedo tener píldoras, ¿verdad? Claro, claro, claro ¿Muer? Dame algo Tengo Cuero tower El señor LAN va a sufrir Tal vez yo también Pero el señor LAN va a morir Eh, eso es bueno Dame más, dame más besos Ah, no me molesta Es más vida Ok, es hacia abajo Y tenemos un pasado entre comillas seguro La gran cantidad de arañitas me molesta Pero lo bueno es que tengo un Bonnie explosivo campeón Por lo que disparo una cantidad absurda de huesitos Ay, muérete Maldito seas No puedes hacer eso Mantén tu cuerpo, ¿sí? No, mi Bonnie Ya, al fin Gracias ¿Por qué no? ¿Otra vez? Nada Bueno Ok, este es un muy buen cuarto para utilizar este El libro de la muerte El libro de los muertos De los muertos Maldita sea El libro de la muerte Ok, no me dieron nada Bueno, me dieron un corazón Gracias a los Mini corazones que me dieron Vamos a ver qué tan caótico se pone con Con Tower Ay, una mascarita No, 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 no Quieto, quieto Ay, ay, ay Vale La torre Au ¿Qué? ¿Cómo sobreviviste a eso con tanta vida? No me digas que tienes No me digas que tienes resistencia a las explosiones Te odio No me digas que tienes No me digas que tienes No me digas que tienes Es verdad Voy a morir por imbécil Uy, pero se me va a montar con... ¡Sálvame! ¡Ay, qué imbécil soy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, deslames! Ok, utilizar los towers no fue una buena idea Sabiendo que tenía resistencia a las explosiones No había utilizado la segunda Pero fue divertido Yo lo podría considerar una victoria Yo me reí bastante Ay, bueno, como sea Ya saben, aquí les dejaré cosas en la pantalla Déjenme un comentario ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Ignoren los primeros dos intentos desde el principio Y... Pues nada más Déjenme un comentario, suscríbanse, un me gusta Y nos vemos en el próximo capítulo El Binding of Face Afterbirth Plus ¡Corten!